Es momento de las buenas noticias. El mirador Shekiakashiwan es un atractivo turístico ubicado en San Juan la Laguna, Sololá, que ofrece a los viajeros nacionales y extranjeros una vista espléndida del poblado, adornado por el mágico resplandor del lago Atitlán. En la cima, la estructura del mirador es colorida, representada por imágenes tradicionales de San Juan la Laguna. Además, se puede observar una estructura de la Virgen María, un gallo que representa la buena suerte, empedrados de colores, sillas para observar la vista, entre otros. Shekiakashiwan significa hombre rojo y según cuentan los pobladores, en el lugar en donde se ubica el mirador vivía un abuelo, quien constantemente se burlaba de las personas. Suscríbete a nuestras plataformas sociales para conocer esta y otras noticias. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Gracias. 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 Gracias.